Bueno, para mí es un honor cumplir 24 años de cantonización en el Cantón Puerto López, donde yo pues llegué un par de años antes de la cantonización y realmente veo que falta crecer mucho, soy muy honesta en esta entrevista, le falta muchísimo, yo siempre dije que cuando me jubile sería pues con todos los beneficios de ley para quedarme acá y es así como formé a mi familia, a mis hijos, ya está mi nieto por cierto en camino y espero pues a mi jubilación que culmine con tantas obras que le hace falta a mi lindo cantón. No me queda más que desearle pues un lindo aniversario a celebrar junto todos los puertolopenses porque aunque no soy de aquí, me siento puertolopense de corazón, he servido a la comunidad y aquí estoy hasta que Dios me lo permita. Usted llegó acá solterita, luego fue mamá y ahora abuela, licenciada. Yo llegué al cantón soltera, aquí me robaron el corazón, procreé a mis dos hijos y ahora pues a mi primer nieto. Gracias.